Por motivos de festividades de cantonización, el próximo 26 de junio se estará desarrollando un evento de trail running. Es un evento de carrera a pie en montaña. El Girón ha sido escogido puesto que el Girón presta las condiciones de montaña perfectas para este tipo de eventos y sobre todo la apertura de la entidad reguladora del cantón. La magnitud del evento en sí conlleva el hecho de que los ganadores de este evento tendrán la posibilidad de estar participando en un evento de carácter internacional en Suiza. Es el próximo 14 de agosto, entonces los ganadores del evento aquí en Girón estarán presentes allá. ¿Esto va a tener categorías? Sí. Aparte de la categoría general, que es el premio mayor de los deportistas de categoría élite, básicamente se conlleva dos distancias en diferentes categorías. Las distancias de clasificación es del 24K, tenemos categorías de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y más de 50. La ruta de los 24K se empieza desde lo que es el tema del centro, desde la cabecera, pasando por Santa Teresita, llegando hasta Ciurza, atravesamos toda la cordillera hasta la laguna del Pongo, bajamos a Laurín, tomamos Zapata y ingresamos nuevamente a lo que es Girón. Hay una distancia más amateur, una distancia más corta de 10 kilómetros, es por aquí por los alrededores de Girón. Esta categoría también tendrá lo que es una premiación por productos de los patrocinadores, medallas y trofeos. Las inscripciones están abiertas ya, los costos para la carrera de 24 kilómetros es de 30 dólares, el cual conlleva el tema de hidratación, logística, medallas, kit, camiseta, cronometraje. La distancia de 10 kilómetros tiene un costo de 20 dólares, hay como un estilo de promoción para el tema de grupos. Una invitación a todos los amantes del deporte, de la aventura, que Girón tendrá este evento y no se pierdan la oportunidad de ser partícipes de este evento. O a su vez, el día 26, que todos estemos apoyando a todos los participantes que vienen de aquí del cantón, de la provincia y a nivel nacional. Estamos en coordinación con el municipio, puesto como usted entenderá que es un programa de festividades, entonces estamos tratando de ser lo más puntuales posible, siguiendo la página de Facebook o Instagram de Finishers for Events, estaremos publicando ya la guía del corredor, la hora, la entrega de chips también ya la hora concreta que tengamos definido aquí con el GAT municipal. ¡Gracias por ver el video!